Donaré 10 días de mi salario, pero nunca lo haré a través de ustedes. ¡Se roban todo! Esas señoras se dedican a decir que van con la Cruz Roja, pero mucho ruido y pocas nueces. Yo los invito a que vayan a Acapulco, dejemos este debate, están invitados. Con mi dinero no se metan. Yo sabré qué hago con los recursos que el pueblo me paga y yo sabré a quién se los doy y a través de quién se los mando. Que investigue si el salario de los sanadores de Morena va a llegar a Acapulco, porque lo más probable es que lo desvienen y se lo roben como el Fonden. Nosotros no dimos 10 días de salario, nosotros dimos un mes de salario y no andamos haciendo shows mediáticos. Esta no es la caja de recaudación de Morena. Tenga dignidad, váyanse a una plaza pública, son unos corrientes y unos vulgares. Que si alguien quiere donar, no lo haga a través de la mayoría de Morena, se van a robar algo seguro. Hay un plan para rescatar a Guerrero, que no lo quieren ver. La verdad es que nos vemos mal, porque lo que está pasando en México es una desgracia y deberíamos estar unidos como Senado para ayudar a Guerrero. Yo dono el mes de diciembre y todo mi guinaldo, y aquí que se marque una lista de quién está dispuesto a hacerlo. No los veo aceptando ni un solo peso, ni un solo peso para Acapulco en el presupuesto de la Federación para el año 2024. No podemos hacer de la tragedia un debate, y mucho menos un debate político.